...el orgullo de llevarles el mejor entretenimiento, Venevisión Plus se viste de gala para presentar la entrega de los premios Inter 2013. Con la bella Daniela Cozán, conoce a los ganadores este domingo 21 de septiembre a las 3 y media de la tarde, así que no se lo pierdan. Venevisión Plus se viste de gala. Para presentar la entrega de los premios Inter 2013. ¡El 2021! Con la bellísima Daniela Cozán. Queridos amigos, soy Gaby Patiño, buen apetite para todos. Hoy nos vemos en ses planos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.